Listo, viene Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me estás gustando más a lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Quirman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un mal escrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Dí 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 Yo te llevo hasta el punto de no volver Dí 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 Lo que quieres Te lo doy Yeah Tú Tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Sé Sé que estoy gustando más a lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tirar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo ¡Báilalo! Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos ¿Cómo? Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito, despacito Despacito